Hoy en Cuestión de Peso, la crisis de Camila. ¿Pero hiciste algo que no debías? Sí, comí asado y fui a lo que más me gustó y dije ya está. Pero después sí sentí culpa. Es día de eliminación y la balanza preocupa. Hoy sí te preocupa nada, hoy me levanté con las piernas más hinchadas que ayer. Y además, ¿qué le pasa a Paulo? Tenemos compañeros que dicen sentirse mal y después faltan al canal. Después lo ves que se están cortando el pelo por ahí. Bueno, esa fue la pregunta, ¿no? ¿Cómo les va? Buenas tardes. La pregunta fue justamente esa. Paulo, que ayer no vino, que dijo que se sentía mal, que no estaba en condiciones de venir acá, que es su compromiso con su salud, después aparece allí en videos sonrientes como si nada le estuviera pasando. Yo lo decía también ayer o antes de ayer, lo que está en crisis es la credibilidad de Pablo. No le creen lo que Pablo dice sobre lo que le está pasando y el por qué viene o no viene. ¿Sí? ¿Le creen a Pablo o no? No. No. ¿No? No. ¿Alguien le cree a Pablo? No. No. ¿Alguien le cree a Pablo? ¿A Pablo? Yo le creo. ¿Quién le cree? Matías le cree. Él tuvo médico. Siempre hay un índice mínimo de credibilidad. Uno, entre el resto, Noelia no cuenta porque recién está entrando y se está encontrando con todo esto. Pero, ¿por qué no le creen a Pablo? Mirá. Mirá la cara de Pablo. Me ríe. Mirá la cara de Pablo. A ver. ¿Qué? 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 Como si nada. Sí, tranquila. Estoy mirando las caras de Pablo. Y las muecas de Pablo. El resto no le cree. Bueno, enseguida estamos con esto. Y también Camilota. Ahí lo veías. Camilota tuvo un día difícil ayer. Muy, muy difícil. Y a veces cuando tenemos un día difícil, es muy difícil cumplir con nosotros. Se hace difícil hacia afuera y eso se traslada a nosotros. Mirá. No, estoy re complicada porque estuve todo el cine con ansiedad. Tengo mucha ansiedad. Y eso a mí me hace irme de tema con la comida. Hoy sí estoy preocupada. Nada, hoy me levanté con las pernas más hinchadas que ayer. Y la cantidad de veces que quise tirar toda la mierda y me colmé una hamburguesa y no lo hice. Y ahora, por no poder bajar la retención del líquido, estoy a nada de quedar afuera. Y no, no quiero. Yo no estoy segura que voy a pasar la balanza hoy. Ayer, sinceramente, me puse mal y me agarró como ansiedad. No pude contener lo que me estaba pasando. Pero hiciste algo que no debías. Comía asado y fui a lo que más me gustó y dije, ya está. Ya está. Como que tuvo un ataco. Pero después sí sentí culpa. Todos queremos que te quedes. No que te quiebres y por esa comida pierdas todo, ¿entendés? Siempre vas a tener cosas que te estén apretando. Es como que te boicoteás. Inconscientemente. Y es lo que sabemos hacer. Sí, lo que nos pasa. Claro. Ahora, mi pregunta, ¿qué es lo que aprendiste de lo que nos enseñaron? Si uno se las atracó, ¿qué tendría que hacer? Tampoco quiero que me juguen. No, te estoy jugando. Yo estoy pasando algo personal, que es de mi papá, obviamente. No, te estoy jugando. No, no quiero poner excusa de eso, pero pará. Pero me está diciendo, ¿qué estás aprendiendo? Yo estoy aprendiendo. Aprendí, pero en ese momento, cuando vos estás mal y no sabes qué hacer, no tenés el apoyo de nadie porque estoy sola. Escucha, escucha. Perdóname si te digo algo que te ofende. Hoy, o sea, justo sabías que hoy era la iluminación, teníamos, era miércoles, iluminación. No sé, ¿te pasó en ningún momento eso por la cabeza? Lo pensé, pero justo ayer me pasó lo que me pasó. Y yo ahí me pongo y me pongo y me pregunto, ¿por qué me pasa todo? A veces siento que es una prueba, a veces siento que, no sé, es una guerra, a veces tengo fuerza, a veces no tengo fuerza para seguir. Obviamente no quiero votos de nadie. Yo reconozco que me equivoqué y, bueno, hoy la balanza va desde ese día. Van a pasar millones de cosas a tu alrededor, pero que no te desenfoquen de tu meta. Seguí así. Pero parece que es peor. ¿Y hombre van a haber pruebas siempre? ¿Parece que es peor? Estoy sintiendo de que estoy haciendo algo por mí. Estoy yo, Camilota, Camila, que siempre quiso dar una ayuda de empezar todos los lunes, pero parece que es peor. Me pasan miles de cosas y dije, no, este año es mío y yo quiero aprovecharlo. Pero con esto no puedo, no tengo fuerza, no tengo ganas, no quiero resistir más. Y tampoco tiene que llevar ese peso que llevo yo, pero tampoco me juguen. Estoy contando algo que me pasó y que me pasó ayer y sentí gaucho de tu parte que me estás jugando. Quisiera que vos te pongas en mi lugar y estás solo en el mundo y llevar todo. Quiero que lo vayan a ver a mi papá, que lo acompañen, que lo lleven al médico. Él sabía que yo ayer estaba acá. Él recurre a mí solo porque soy la que le da bola. Uy, cuánto que hay para analizar. Camilota, te estoy esperando acá. Vení conmigo. Melina, también, que son las dos que trajeron no solo lo que les está pasando, sino que además eso tuvo lágrimas, las dos. Melina con la remera de complicada de ayer. Y la escuchábamos a Camila, Camilota, que dice, yo no creo que pase la balanza de hoy. Algo que quiero chequear con ustedes, sobre todo por lo que trajo Camila. No sé si esto es un juego, si es una guerra. Y también pregunta para el equipo, ¿está bueno de vez en cuando ubicar qué es esto? Es un tratamiento. Digo, para no ponerle una guerra es tremendo. Un juego puede tener una interpretación liviana. Entonces, ¿qué es esto? Primero le pregunto a ustedes, ¿qué creen que es esto que están atravesando a través de un programa de televisión? Un desafío. Un desafío. Ponerle nombre, identificar quiénes somos, qué hacemos, es muy importante. Porque cuando nos vamos, podemos volver a eso. ¿Qué es esto para vos? Yo lo decía en parte personal, que estoy en guerra en el sentido de lo personal, no con el tratamiento. Ok. Entonces está buenísimo. El tratamiento no es una guerra. No, no, no. Está clarísimo. Es un desafío que yo me lo estoy haciendo, pero como lo expliqué hoy a las chicas, es como que me quiero enfocar a mí, parece que me pasan guerra, guerra, más guerra, no tengo fuerza. Y hoy estoy acá parada, sabemos lo que pasó ayer, estoy acá parada porque yo sé que hoy hay eliminación. No me iba a tomar de eso, de que mi papá está mal. O sea, no buscas lo que te pasó a lo de tu papá, que todavía no está bien, no lo tomás como una excusa para hoy no venir. No, no, no. Lo que estás diciendo, este es mi compromiso, estoy acá. Estoy acá, sí, como lo dije, lo conté hoy, me equivoqué, estaba angustiada, comí, no sé si comí de más. Comí y sentía que tenía, después tuve culpa. Por eso el lunes tenía 900 gramos. Me equivoqué, comí, culpa. Tres palabras, una al ladito de la otra, Stefi. Sí, a ver, hoy a la mañana estuvimos hablando, si bien no fue un atracón y está bueno diferenciarlo, pero más allá de que haya sido atracón o no, ella tuvo un mal momento, eso la disparó a comer, que es lo que hablamos hoy, que los malos momentos pueden estar siempre. Hoy fue el padre, pero en otro momento puede ser otra cosa. Y lo que tenemos que trabajar es en cómo manejar esas emociones y no derivar en la comida. Exactamente. Para que después nos sienta todo lo que sintamos. Ahí vamos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre comí, me siento culpable y un atracón? Claro. ¿Qué es un atracón? Una cosa es la comilona que te das en un evento, una fiesta o en una situación de angustia. Otra cosa es el atracón, propiamente dicho. Hay diferencias entre uno y otro. El atracón es, y si Adrián también quiere hablar sobre esto, es en un periodo corto de tiempo, mezclar dulce, salado, la persona siente que está teniendo un descontrol sobre lo que está haciendo, por lo general es escondida, muchas veces es planificado, es seguido después de algún disparador, una emoción. Es de manera voraz, así como incontenible. Claro, para ver el control de lo que comés, en un corto periodo de tiempo, una gran cantidad de comida, y se tiene disconforto abdominal, pero con una culpa posterior que tiene que ver con el efecto de lo que acabo de hacer. No se da en el contexto de un programa donde, uy, comí mucho y mañana puede ser que no pase la balanza. Recordemos que esto es un tratamiento, pero estamos en la parte del entretenimiento, porque ellos el tratamiento lo tienen siempre y no pierden nada dejando venir a casa, salvo lo que es venir a la tele, pero ellos tienen tratamiento para siempre, eso quiero aclararlo. Lo voy a chequear con Camila y después voy a ustedes de nuevo a equipo. Como yo le dije a los chicos, no, me lo atrevo a decirlo en vivo también, que lo quise ocultar, pero en el momento que estaba desayunando, estaba desayunando y sentía culpa, no iba a contar nada, pero en el momento lo tuve que decir porque es como que me estoy lastimando yo misma, y al decirlo es como que me liberé. Qué bueno depurarse del ocultamiento, ¿no? Es como una depuración que estamos haciendo. En otro momento lo hubiese escondido, ahora decide ponerle palabras y lo dice como le sale. Teniendo en cuenta lo que dijo Steffi y Adrián, ¿tuviste atracón o comiste un poco de más? Comí un poco de más. Ah, digo, vamos limpiando, ¿no? Vamos limpiando. Subjetivo, subjetivo, cuando ella sintió eso, pero no es la definición de atracón, que pertenece a los trastornos alimentarios y es muy distinto a comer mucho y rico. Insisto un poco más, voy un poquito más. ¿Comiste de más o comiste fuera del tratamiento? Creo que comí fuera del tratamiento. Y te va cambiando la cara. Porque le vamos sacando peso a las palabras, a eso que creemos y a lo que nos decimos. Que saca culpa, vergüenza. Exactamente, se va sacando ese otro peso, ¿sí? Ese otro peso. Meli, vimos lágrimas también. Preocupación. Sí. Hoy a la mañana me desperté con las piernas más hinchadas que ayer. Estoy teniendo mucha retención de líquidos. Y me pone mal. Porque yo también tuve un montón de veces ganas de tirar la toalla y decir, ya está, dejo, vuelvo a lo que estaba antes y no lo hice. Y es eso lo que me da bronca, que es algo que yo no puedo controlar ya. Ya hice los ejercicios, ya dejé la sal. Es como que ya no puedo hacerlo. Quiero chequear con vos algo. Esto que te pasa, que no sabemos qué va a decir la balanza y mucho menos qué va a decir el equipo respecto de esto que traes. A ver, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? ¿Cuánto te pesa el que ayer hayas estado en alerta? No, yo ayer me fui tranquila. Pero esto hoy me desperté así como que me di las piernas y dije, no, dormí con las piernas para arriba, hice los ejercicios que me dijo la médica, todo. Y dije, bueno, mañana capaz que va a aflojar un poco y al ver que no había pasado y que encima estaba peor, me... Y otra cortita. Esto que traes, más lo que diga la balanza en un ratito que no sabemos todavía, es incierto, no sabemos. ¿Crees que pone en duda tu compromiso en el tratamiento? No. Ah, ok. Para nada. Digo, esto para que quede claro, incluso ahí en casa, ¿no? Muchas veces el resultado no es el que queremos ni el que esperamos. Pero eso no pone en duda sobre todo si hemos dado el 100% en el compromiso. No siempre el compromiso y el resultado van de la mano. No, no, y aparte, todo lo que mencionó ella está bien y es lo que hay que hacer. O sea, si te hubiese respondido no y la verdad no hice nada porque estuve todo el tiempo pensando y no me dejó actuar en consecuencia. Pero todo lo que vos hiciste es lo que hay que hacer y más que eso, bueno, no vas a poder hacer. Y me parece bien, digo, yo relajaría un poco porque vos le pusiste el cuerpo y le pusiste, seguiste las indicaciones precisamente. Y cómo le estarán poniendo el cuerpo que pese a todo esto que apareció temprano en el desayuno, igual no tiraron la toalla. Sí tiraron la patita y la otra patita y la otra patita, todos a la plaza a ponerse en acción. ¿Vos decís hacer planchas? Me parece que vayamos a lo práctico. ¿Y con las abdominales? Abdominales, sentadillas. Arranquemos con las sentadillas, ¿te parece? Dale. Yo como estoy con el tema de las rodillas, que sigo dolorido, lo que voy a hacer para no quedarme quieto voy a caminar. Estamos estirando un poco el cuerpo. Bueno, yo voy a tomar unos mates porque estas 10 cuadras más o menos que hicimos me agité mucho. Nada, voy a relajarme un rato, espero que se entienda. ¿Cómo andan? Buen día. ¡Súper! ¿Por qué llegamos tarde? Porque ya hicimos de todo. A ver, ¿qué sería de todo? A ver, cuéntenme. Esperamos. En la escalera, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Para darnos la clase de elongación justo. Ah, o sea que ya está, la clase ya la hicieron. No, no, queremos. Yo también. Que cada uno me muestre uno de los ejercicios que hicieron. Es muy bajo eso. No, en el asal. Pero lo hicimos en el asal. No me hablen de teoría, háblenme de práctica. ¿Ustedes vieron que él hacía eso? Sí, sí. Todo lo hice. Hice cuatro series de 10 y la última ha matado. Yo creo que fui la única en hacer plan. Ah, la única. Bueno, ahí vamos depurando un poco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ustedes qué me muestran? Nosotros caminatas. Ah, ejercicio complejo si lo hay. ¿Quieren entrenar en serio? Sí. Vamos a ir todos abajo, donde arranca el primer escalón. Lo que van a hacer es, en serio, van a subir uno por vez y van a bajar uno por vez. ¿Preparado? ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro. A pedido de ella, que está con las manos ahí, uno, dos, tres, siete. Pechito abajo y estiro brazo. Pechitos, va. Pechito abajo, estiro brazo. Saquen la cola del escalón. Saquen la cola, saquen la cola. Para. Va. Toco y subo. Toco y subo. Toco y subo. Vamos. Toco el escalón con la cola y subo. Arriba. 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 Eso. Abajo. Van a hacer lo siguiente ahora. Sigan, sigan. Vamos, vamos. Más rápido. Más rápido. Sí, cuando subí la escalera, un movimiento así. No sé, se me está hinchando ahí. Es la maldita panza que cuando bajo la bajada se va para un lado, quiero subir para el otro y lo coordina el cuerpo. Ahí, aflojen. Eso, aflojen las piernas. Hoy día de complicado y como están preocupados, salieron a hacer de manera espontánea un poco de actividad física en la plaza. De 100 ejercicios que me contaron, habían hecho uno, dos o tres. Hicimos lo que tenían que hacer. Algunos obviamente se cansaron porque una cosa es la intensidad de ellos y otra cosa es la intensidad mía. Bueno, primer error. Sergio Verón, te responsabilizo con esos pantalones de Rambo que te pusiste. La próxima, invita a todo el equipo, porque nosotros también necesitamos eso, movernos un poco. Ah, bueno, bueno. Los pongo en el grupo. Te lo pido, por favor. Victoria, te estoy esperando acá. Vicky, se viene el pesaje de eliminación en un ratito nada más. Pero antes, ¿cómo fue toda esta actividad física? ¿Cómo la sentiste y cómo te repercutió? Más o menos. Al principio estaba bien, pero bueno, después me empezó a doler donde tengo toda la operación de los drenajes que me hicieron cuando me pasó lo de la endoscopía. Entonces, como que a mí me angustié y bueno. ¿Cuándo fue lo del drenaje por la endoscopía? Es la endoscopía que no fue. No, me hicieron la endoscopía, me perforaron el esófago y a los 10 días tenía toda infección en los pulmones, alrededor del corazón. ¿Y por qué en ese momento llegaste a la endoscopía? Porque mi idea era hacerme un bypass gástrico. ¿Y qué pasó con la endoscopía? Y la endoscopía me perforaron el esófago y no pude. Igualmente, después de eso no lo iba a hacer ni se me pasa por la cabeza, como que me quedé con miedo. Te quedaste con miedo. Sí, con mucho miedo. ¿Querías el bypass gástrico? Quería bajar de peso. Pero bueno, vi esa forma. A ver, fui, averigüé, investigué. Y bueno, empecé a hacer todos los trámites, los estudios, todo. Y bueno, me pasó esto. Y nada, dije todo. ¿Te explicaron bien qué fue lo que pasó con esa endoscopía y con tu cuerpo? Más o menos. ¿Qué sería más o menos? Y porque los médicos que la verdad me salvaron la vida, al principio me decían una cosa, después, bueno, me empezaron a decir que no, que capaz había sido otra. Como que se empezaron a contradecir. Pero bueno, yo sé la realidad, porque es lo que dice la historia clínica, de que me hicieron microperforaciones en todo el esófago y que eso es lo que me generó una infección general, que bueno, casi me muero. ¿Algún médico te dijo que por hacer, empezar a hacer actividad física, eso se puede abrir? ¿Qué es el miedo que vos tenés? No, esa es mi cabeza. Ah, es tu cabeza. Ok, entonces vamos, Adrián, vení un poquito más acá que te quiero tener más cerca. Adrián, entonces vamos a chequear qué hay en la cabeza de Victoria. Y si esto, que tiene Victoria en su cabeza, se puede dar, se puede abrir. Totalmente, o sea, después de una experiencia traumática como la historia de ella, que es una complicación muy poco común, quiero aclarar, de la endoscopía, es una complicación extraordinaria porque realmente son estudios poco invasivos y realmente muy importantes, tiene toda la potestad de tener miedo y guardar esa ansiedad. Hay un montón de técnicas psicoterapéuticas que se lo pueden, bueno, se lo podrían ayudar a sacárselos, pero bueno, también el apoyo que tenemos acá de los chicos y del programa mismo la van a ayudar y ya está aceptando que es un miedo irracional. Sí. ¿Me esperás acá? Quedate acá en el medio, ¿eh? Porque me voy a correr, diré, porque tengo una pregunta para hacerle a todos los participantes. ¿Es ahora o calle para siempre el día de pesaje de eliminación? Hay algunos que están con más miedo, remera de alerta, abierta, algunos están un poco más relajados porque bajaron más de 5 kilos, hasta 7 kilos y pico. Pregunta, ¿hay alguien que quiere pedirle al resto de sus compañeros ser salvado o salvada? Levanta la mano el gaucho, vos estás pidiendo que te salven, es correcto, ¿no? Camila Camilota también está pidiendo que la salven. Melina, que ya vimos cómo estaba, está pidiendo a sus compañeros que la salven, 3 hasta el momento. Al resto les recuerdo que si votan por un compañero o compañero no pueden votar por el otro, ¿sí? En caso de que haya empate, no sé si es el caso, se puede dar, porque son 2, 2 y 2, porque se suma Noelia. En el caso de que haya empate por iguales, queda invalidada la votación, es decir, van todos a la balanza. ¿Es correcto? Y también tienen la posibilidad de abstenerse, es decir, no voto. Con lo cual vamos a arrancar. Arrancamos por el gaucho, que fue el primero que levantó la mano esta tarde. Donde, ¿quiénes deciden salvar a Ernesto el gaucho? Dos. ¿Alguien más? ¿Quiénes salvan a Camila Camilota, que fue la segunda que levantó la mano? Cuatro. ¿Quién? Claro, porque... Ah, esperá, esperá, pará un cachito. Pará un cachito. Hay alguien más que levantó la mano. ¿Qué pasó? ¿Quién levantó la mano? ¿Cuál es el voto que se suma? Es decir, que no serían cuatro, no cinco votos. Hola, ¿cómo andan? Vota, Marcelo. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? ¿Vemos mejor? Sí, hoy sí. Hoy ya me acercé un poquito mucho mejor de lo que estaba ayer. Y nada, ahora estoy atendiendo a los chicos. Ok, enseguida vamos a estar hablando con Marcelo de la gripe, la neumonía y la obesidad. Hay mucho refrío, hay mucho cuadro de gripe, incluso de gripe A, y enseguida vamos a hablar sobre eso. Dame la carita de Marcelo, por favor, te lo pido. Y dame la carita de Camila Camilota. ¿Querés decirle algo, Camila? Acaba de votar, perte, por vos. Ay, que no extraño. Enseguida estamos con vos. Qué lindo, cómo se ponen, les cambia la cara. El último voto de los tres que pidieron ser salvados, ¿quién vota por Melina? Melina tiene cuatro votos. Matías, ya habías votado, con lo cual no podés votar, ¿no? Por el auto, por eso. Sí, por eso, entonces bajá la mano. Claro, sí, un voto. Una sola vez se puede votar, ¿sí? Repito, ¿quién vota por Melina? Melina tiene cuatro votos. Camila Camilota tenía cinco, ¿no? Con el voto de Marcelo, sí. Con el voto de Marcelo, sí. Claro. Vamos. Entonces, la salvada esta semana por decisión de todos sus compañeros es Camila Camilota, que tuvo una semana muy difícil. Vamos a ver cómo le va en la balanza, ¿no? Está salvada, pero vamos a ver cómo está en la balanza. Siempre detrás de los grandes problemas, guerras, desafíos o pruebas que te pone la vida, siempre hay recompensa. Siempre. Y a veces mucho más cerquita de lo que crees. Arranca el pesaje de eliminación de este miércoles. Es victoria a la balanza. Mariano, buenas tardes, bienvenido. Hola, Mario. Hola, chicos. Qué miércoles nos espera. Ya hay una salvada, la única por sus compañeros este día, pero ella, victoria, no. Es día de eliminación. Miércoles, el tercero de esta temporada. Y veremos qué pasa en la balanza. Si pueden mantener o bajar, si bajan mejor con respecto al último viernes. Victoria. Que ayer festejó sus primeros cinco kilos bajados. Después de bajar mucho un kilo. Tiene que pesar 131 o menos. Había quedado bien ayer en la balanza, pero pasó un día. Cualquier cosa puede pasar y tal vez hoy conozcamos. Sí, hoy al primer eliminado de esta decimosegunda temporada. Ayer bajó. Hoy tiene que pesar 131 o menos. Si no, se va. Victoria, por una gran diferencia de un kilo, exactamente. Victoria, Vicky, la madre del milagro. ¡Se queda! ¡Vamos! ¡130 kilos! ¡Exacto! Cortito y al pie. ¿Vos te diste cuenta la seguidilla de situaciones distintas a las que estabas viviendo? Sí. ¿Estás dispuesta a caer con los pies sobre la tierra para darte cuenta que también estás parada en otro lugar respecto de hace un mes cuando llegaste? Sí, de hecho, lo estoy haciendo. Sí. ¿Ya lo estás haciendo? Mario, perdón. Quiero valorar el esfuerzo. Está casi sin dormir, Victoria. Porque tiene sus hijos y a veces la noche con los niños se complica. Y entonces está casi sin dormir y hace un esfuerzo enorme, enorme para estar en horario. No llega a tarde del desayuno. Están las consultas, están la actividad física y están en el programa. ¿Te puedo decir algo? ¡Vamos, Viquí! ¡Vamos, Viquí! Se nota el esfuerzo. Se nota. Cuando alguien le pone el esfuerzo, no hace falta cacarear el esfuerzo. Se nota en los resultados, en cómo estamos en el grupo, en el detalle, a qué hora llegás, a qué hora te vas, cómo saludás. Se nota. El que hace no necesita hablar porque sus hechos hablan por sí mismos. Y estás hablando sin decir nada y estás llorando. ¿Querés decir algo? Encima, hoy particularmente, tuve un día muy complicado. Lloraba por todo. Pero bueno, nada, estoy muy feliz. La verdad que el programa, la clínica, todo, me está cambiando por completo la vida. Así que estoy muy feliz. Por más que ahora estoy llorando, pero estoy muy feliz. Pero está bien llorar. Sí, bueno. Pero que lloramos. Creemos que no. Está bárbaro llorar. Si querés llorar, llorá, dice Viquí. ¡Vamos, Viquí! ¡Vamos, Viquí! Ernesto, vamos a la balanza. Tuvo solo dos votos de los compañeros recién. No fue salvado, aunque algunos lo eligieron. Es decir que tenés que pasar por la balanza. Repetimos cábala. ¿Cómo está el ánimo? Bien. Bien. No se nota, ¿eh? A vos se te nota todo. Todo. Hasta cómo te delineás los ojos. Todo se nota. Un gaucho raro. Un gaucho que se guía a los ojos y es un gaucho particular. ¿Querés dejar algo que tengas en el bolsito? Moderno. ¿Qué tenés? Los niñadores. No puede volver a corriendo ese techo. No puede volver a corriendo. Lo pido, por favor. El gaucho delineador. El gaucho. El gaucho. Estoy en todo, ¿eh? Metrosexual. Mirá, a ver. Esto es convertirse en un metrosexual. Hacelo rápido porque estamos en televisión. A Mario, a Mario. Mirá. No, tiene que conducir todo el programa todavía, Mario. Mirá. Aprendió. Tiene buen pulso, Mario. Tranquilo. Tiene buen pulso, por lo menos. A ver. Dejándonos sobre. Muy bien. Que ha tenido rengo el ojo. Bueno, dejás el delineador. Es maravilloso esto. Es maravilloso. El gaucho delineador. Si no le va bien en cuestión de peso, consigue laburo en otro lado. Delineando ojos para la señora, las doñas, que van a un casamiento. Vamos a la balanza. Mariano. Vamos, Mario. Si no lo decís bien, te venimos a delinear el ojo, ¿eh? Vamos, Mariano. Todo muy lindo. Todo muy pintoresco, pero eliminación para el gaucho. Delineado y todo. Se puede ir de cuestión de peso. Tiene que pesar 185, 700 o menos. Ayer bajó un poco igual. Quedó a bastantes gramos. Casi medio kilo de lo que tiene que pesar hoy. Así todo festejó sus más de 5 kilos bajados. A ver si seguimos festejando a mitad de semana. Tienen que mantener o bajar. Con respecto al viernes, ¿qué pasó? Y Ernesto, el gaucho correntino, tiene que pesar 185, 700 o menos para quedarse en cuestión de peso. Pasó victoria. Bien. El gaucho se queda o se va de cuestión de peso. 185, 700 o menos. Se clavó la balanza. 200 gramos, gaucho. No fuiste salvado. Es más, fuiste el menos votado por tus compañeros. Y bueno, gaucho, por 200 gramos. ¡Te quedás, gauchito! ¡Te quedás! ¡185 y medio! Bien, logró ganar. Sigue en cuestión de peso. ¿Dónde está la tristeza? Este es un gran actor además, ¿eh? Imaginate. El Oscar. Con maquillaje. ¿Cómo te gusta maquillar todo? Decílo, dale, rápido. Para mi hija Victoria, que nunca le nombré, es esto, 200. Y prometo que de a 200, 200, llegará mi alta, mi primera alta. Y después nos vemos en Disney. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué anuncio! Bueno, Nate, te estoy esperando. Nate está preocupada porque en el pesaje, ¿sí? De alerta, no la pesamos, se quejó. Sí, yo me persiguió por el estudio cuando terminó el programa. Se queja de todo. Todos se quejan de todo. Acá si hay algo que abunda es la queja. Eso es ley común para todos. Bueno, ¿cómo vamos? No sé. ¿Eh? ¿Preocupada? ¿Preocupada estás? Sí, porque como no sé, no tuve ningún pesaje, no tengo una referencia. No hay parámetro, ¿no sabés? No sé, nada. ¿Y eso qué te genera? ¿Ansiedad? Ansiedad. Ansiedad. Ya tenía ansiedad y ahora tengo más ansiedad todavía. Cuando aparece la ansiedad, ¿qué haces? Porque no es lo que aparece, sino lo que hacemos con lo que aparece. Y generalmente como, pero esta vez hice algo diferente. ¿Qué hiciste? Me puse a jugar con mi gato. Ah, mirá, bien, perfecto. ¿Sabés cómo se llama eso, no? No. Gestionar lo que nos pasa. Ah. Hacer algo distinto. Cambiar la manera de hacer las cosas. Vamos a la balanza. No. ¿Le damos paso al gatito Mariano? Mariano, gatito hermoso, dale. Me hago, me hago, vamos. A ver, Nath, claro, está desconcertada. Su último pesaje fue el viernes y marcó la balanza 92 kilos 400. Eso es lo que tiene que pesar hoy o menos, lo mismo que el viernes. Pasó el pinde, pasó el lunes, pasó el martes. No sabe si hubiese quedado en alerta. No sabe si está comprometida para este pesaje. No sabe si se va, no sabe si se queda. Nath, 92, 400 o menos. Hasta ahora bien, victoria por un kilo. Pasó el gaucho por 200 gramos. Nath, si pesa más de 92, 400, será la primera eliminada de esta temporada de cuestión de peso 2024. ¿Se queda o se va Nath? Desde el viernes que no enfrentás la balanza. 92, 400 o menos. Y bueno, Nath, pasaron varios días. Y por 100 gramos, la diferencia mínima. 100 gramos. Nath, por eso... ¡Te quedas! ¡92, 400! ¡Por favor! ¡Safó, eh! Ahí no va. Bajó 100 gramos del viernes hasta hoy. ¡Ojo! Era ese día tu gato. Te pido, ¿cómo se llama el gato? Venus. 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 No había otro nombre, ¿no? Bueno, me gustó ese. No había otro nombre. Tiene racitas, ¿eh? Es tigre. Bueno, agradecele a Venus. ¿Sí? ¿Me ves algo? Ah, dice que le debo un beso. Porque ahora hay celosas acá. Las reinonas se ponen celosas. Ayer hubo un beso para Evelyn y reclamaron todas, ¿viste? Porque el reclamo acá está a la orden del día. Mirá, ahí está. No puede ser. Para que te vayas feliz. ¡Amen! ¡Me enamoré! ¡Amen, Matías! Matías, ¿qué? No sabés cómo están las doñas. Las doñas ya se llenaron de mensajes, ¿no? ¡Qué imposible! Y además pusiste un mensaje tan lindo, tan lindo, tan centrado. Paso a paso lo vamos logrando. Tan centrado, tan, 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 este... Enfocado. 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 Esa es la balanza. Bueno, ahora la balanza va a decir si está... Dámelo, mirá, 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 dámelo. Porque no me gusta verte. Vení, vení. Nada, nada, claro. Esto se hace así, mirá, para que la gente sepa. A ver. Y te puede decir, no, ahí está. Porque pesan los papelitos. Hay que sacarlos. Pesan los papelitos, claro. Ahí está. Con la duda. Todo por vos, Matías. Vamos. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! Espero no haber roto la balanza. Bueno, Matías. Por favor. Vamos a ver, según la balanza, cuán enfocado estás mientras las doñas en casa se enfuerza. Mariano. Sí. Matías, a la balanza, pesaje de eliminación. Vamos a ver si sigue por lo menos como Victoria Gaucho y Nate hasta el viernes. Faltan muchos pesajes. Faltan muchos pesajes. Día de eliminación a mantener o bajar con respecto al viernes. Matías se queda o se va. Otro que festejó los más de 5 kilos bajados ayer. Pero hoy cualquier cosa puede pasar y la balanza define. ¡Quieto, Mati! Bien quieto, por favor. 185, 200 o menos tenés que pesar para quedarte en cuestión de peso, por lo menos hasta el viernes. Tampoco fue salvado por sus compañeros. Enfrenta este pesaje definitivo que puede ser el último. 185, 200 o menos, Mati. Por una diferencia muy grande de casi 2 kilos. Un kilo, 900. Exactamente, Matías. Matías. ¡Se queda! Por un kilo, 900. Muchísima diferencia. Muy bien, Mati. Quiero decirte una cosa. Besá fuerte, señor. Besála fuerte. Porque estás a 400 gramos. Escuchá esto, ¿no? Prepárense en casa. ¿De qué, Mario? A 400 gramos. ¿De qué? De los 10 kilos. ¡Gramos! ¡Qué barba! Es menos de un 10. Pregunta. Bajó 2 kilos de ayer a hoy. 2 kilos sin moneda. La responsabilidad tiene Sergio, claramente, porque ahí lo sacó a caminar. Pero ojo, porque a veces bajar mucho al principio te puede jugar muy en contra cuando quieras bajar más adelante. Hoy lo hablaba con Sergio, lo di a eso y me dio un par de consejos. Así es. Así es. Y aparte él anduvo tranquilo, nosotros hacían un montón de actividad y él caminaba. Paso normal, no hizo todos los ejercicios que hicimos y después sí se sumó a toda la sesión de estiramiento y de elongación. Quiero chequear algo, muy cortito. A mí me da la sensación, tenés el poder de no contestar, pero que te has hecho de esta familia porque en el fondo estás un poco solo en el tratamiento. No veo gente alrededor tuyo, no está ni bien ni mal. Te pregunto cómo estás vos con eso. No, no, sí, bueno, los chicos son parte como de una familia nueva, un grupo lindo. Pero de la vida anterior, de tu vida. Sí, sí, no, tengo el apoyo de mi hermana, fundamental, y también tengo a mi hermano, pero sí, sí, básicamente el grupo me va, yo me apoyo en el grupo mucho porque es un... ¿Cómo se llaman tu hermano y tu hermana? Martín y Romina. Le tiré está la voz. Martín y Romina los queremos conocer, ¿eh? No sé en qué momento, tranqui. Acá hay otra familia, esta familia. Y queremos que sean parte de esta familia. Sería hermoso. Lo dejo a tu criterio, dijo Yeliné. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! Gracias. Bueno, Evelyn, te estoy esperando. No vas a tener beso, ¿eh? Ya lo repartí al beso de hoy. Viví la mejor experiencia y divertíte con Bedson. Bien, ¿sabías que Bedson tiene más de 60 años de trayectoria en todo el mundo? Por eso es el sitio de casinos y apuestas online más divertido de todos. Disfrutad de la más amplia cantidad de slots y juegos de casino y de todos los eventos deportivos del mundo con transmisiones en vivo y promociones exclusivas para vos. No lo dudes, jugá responsablemente en Bedson, tu sitio de apuestas online. Vale. Bueno, Pablo, te vi ahí. No, pues, Mati es el corazón del equipo. La verdad que mi vieja me dijo, quedaste cerca de Mati y motivalo. Mati es el corazón del equipo. ¿Por qué Mati es el corazón del equipo? Porque él es el que siempre habla en el grupo para unirnos. Nos manda mensajes los lunes, después de todos los quilombos de los viernes. Los lunes nos manda mensajes para empezar de vuelta la semana, para dejar atrás. O sea, que empecemos una semana nueva, día nuevo y la verdad que es un corazón. Y no, a mi vieja es su favorito. La señora del consultorio odontológico donde va mi vieja le dijo que lo conocía, que él es un tipo luchador, que llueva o truene, él siempre se va a laburar. Todo el mundo lo dice, no sabe cómo están las doñas. Las doñas dicen eso. 3.26. Tenemos que seguir con el pesaje de eliminación. Evelyn, ¿te tenés fe? Sí. ¿Sí? Vamos entonces. Mariano se tiene mucha fe. Eso es bueno. Vamos a ver. Bajó muchísimo ayer Evelyn. Venimos bien hasta ahora. Pasó Victoria, Gaucho, Nate, Matías. Nate ahí apenas por 100 gramos, pero pasó. Por lo menos cuatro participantes más siguen hasta el viernes. Faltan pesajes. Ahora le toca a Evelyn, miércoles de eliminación, a mantener o bajar con respecto al último viernes. Evelyn ayer festejó sus más de 5 kilos bajados después de bajar muchísimo. Hoy con que pese 160-700 se alcanza. ¿Será menos? ¿Será lo mismo? ¿Será más? Y seguirá. ¿De cuestión de peso? Evelyn, 160-700 o menos. Evelyn, la diferencia es de 700 gramos. Y por eso, Evelyn se queda también en Cuentión de Pesos. 160. Disfrutalo. Cúpito. Y eso es que tuvo una semana también difícil. No vino el lunes. Se sentía mal. Vamos, ¿eh? Vamos. Y la cual te quiero agradecer a la gente que me apoya en esto, que también me da mucha fuerza. Recibo muchos mensajes muy lindos de gente alentándome, que es re lindo. Es lindo, ¿viste? Es muy motivador. O sea, estar acá es espectacular, pero también recibir todo ese cariño de la gente también. Y también el novio que tengo que me apoya. Vamos. Vamos, novio. Aguanten los novios también. Gracias. Pablo, te estoy esperando. Pablo. Vamos. Pablo, ¿qué? Sí, tú, ahí. Vamos. Un día sí, un día no. Un día voy, otro día no voy. Vamos, ocho minutos. Le creemos, no le creemos, le creo a media sentencia. Pasó por todas las instancias. ¿Ayer no viniste? No, no. Ajá. ¿Qué pasó? Me tenía que hacer una tomografía por el tema de las muelas juicios que me las tienen que sacar y están cerca de los nervios y terminaron de imprimirla a las tres y media? Ok. Hay un chat que tenemos. Acá estamos en todo, ¿eh? Sí. Todo cuenta. Todo cuenta en cuanto al compromiso. Enseguida vamos a chequear ese chat. Ahora llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descargate la app Día y obtené más beneficios. Mirá estas ofertas de Supermercados Día. Con Día llegás. Hasta el miércoles 29, yogur de marca seleccionada por 120 gramos a 400 pesos, 100% por kilo a 320 pesos y también 35% de desconto en quesos, postres y yogures en sachet de marca seleccionada. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegás al mejor precio por unidad. El que escribe este chat es Pablo, hablando con la producción. Pablo decía esto. Me estoy sintiendo mal. Ah, Mariano, ayúdame, por favor. A ver, sí, lo tengo acá. Me estoy sintiendo mal, dice Pablo. Ahí hablé con Verón y la doctora con todos estos trámites. No paro de toser y me duele la cabeza. Estoy decaído. El chat de Pablo este. Me dieron el día de hoy para después que termine peridoncia y tomografía para que repose. Lo siento si no fuese por la garganta y la cabeza. Hago el esfuerzo que hice ayer de ir, pero me siento más mal o peor sería hoy que ayer. Ok. Estaba de cama sería, ¿no? Estabas de cama. De cama no, pero sí de descansar un poco, dormir, descansar, entrar un poco a la voz. Ok. Estaba muy... Los chicos esta mañana se encontraron con esto. Mirá. Bueno, de paso, la ligó chivazo para el peluquero que no lo puede creer, ¿no? El peluquero tiene su minuto de fama. ¿Esto es viejo o no? No, no, fue de ayer. Ayer. ¿Ayer a qué hora? A las 8 de la noche, antes que cierre. 8 de la noche, o sea que a la hora que nos agarra el decaimiento vos estabas ahí espléndido. No, no, estaba mal. Lo que pasa es que, o sea, llegué, descansé y más allá de los dolores físicos estaba medio deprimido. ¿Por qué los chicos encontraron esta evidencia? Porque mirá, el Pablo que tuvimos, el Pablo, perdón, Pablo, te digo Pablo, perdón, perdón. Mi familia dice, decíle que diga Pablo. El Pablo que vino el lunes y el Pablo que aparece en el video, mirá. Ah, no. Mirá que rápido. Es muy chico. Entre el lunes y el miércoles. Esto sería más o menos, busque las 7 diferencias, viste, como es la... Y ahí está, mirá. A ver, más prolijo. Menos depre. Pablo, ¿nos tomó literalmente el pelo esto pasaba esta mañana? Hoy también miércoles de pesaje, viernes, siempre llego como a la expectativa si hice las cosas bien o mal. Y ayer que estuviste enfermo, ¿cómo estuviste? ¿Estuviste bien? ¿Descansaste? Sí, a la mañana estuve mal, a la tarde estuve un poco mejor, descansé. ¿Y qué pasó que no fuiste al programa? Digo, ya que a la tarde estabas mejor. Fui a hacer un estudio, una tomografía y tenía que esperar el horario en que trabajan ellos porque no había turnos hasta como dentro de un mes. Y terminé como 3 y media de hacer la tomografía, o sea, no llegaba el programa igual. Ok, o sea que te sentías mal para ir al canal, pero no te sentías mal para ir a cortarte el pelo, eso es la realidad. No, porque al canal no llegabas, haciendo 3 y media de la facultad de ontología no llego al canal, si ya ven las 4. Tenemos que tener un respeto para el que tenemos al lado, ¿no? Nosotros estamos todos haciendo un esfuerzo y vos después vas y subís una historia cortándote el pelito como si estuviera todo bien. ¿Y eso es una falta de respeto? Y me parece que es una falta de respeto para el compañero, para los compañeros, estamos todos acá. Y vos te sentís mal, pero después te vas a cortar el pelo. Y sí, porque me hace bien, me hace feliz. Mantener una imagen, o sea, que me grabas en el canal, ¿cuál es el problema de eso? El problema está en que no podés ir al canal, pero te podés ir a cortar el pelo, ¿cuál es el tema? Porque entonces el tratamiento no te hace feliz. ¿Por qué venís si no sos feliz haciendo esto? Porque tengo el compromiso que cumplir, por eso vengo. ¿Pero el compromiso te lo estás tomando como tal? Yo creo que sí. Mirá, como ejemplo, yo ayer, ayer me agarró una crisis, me vieron mal y hoy no me iba a tomar la atribución de ponerlo a mi papá encima. Hoy estoy acá porque quiero el tratamiento. No, y también medirnos lo que subimos en redes, porque quizás vos estabas mal anímicamente, pero en redes se te veía sonriendo, en el reel del otro día del dentista también. Entonces, ¿desde ese lado parece una tomada de pelo como diciendo, che, ¿le duele? ¿O fue para evitar la eliminación y no venía al programa? Porque yo a la peluquería, por ejemplo, voy el sábado, porque en la semana estoy metido en el tratamiento. Sí, yo trato de poner buena cara siempre a todo lo que hago, o sea, por eso siempre sonrío, pero bueno, a veces puedo, a veces no. Muchos chicos, lo siento, no fue mi intención. La próxima les aviso a todos, en el grupo, pero bueno. ¿Ya se habló? ¿Ya se quedó claro? ¿Ya pidió disculpas? Pero no te cargues en el equipo. Como todos tenemos la obligación de estar acá de lunes a viernes seis y media. Por lo que veía, hay cuestionamientos, pero también es como, cuidémonos. Esa puede ser una lectura. ¿Cómo lo interpretás vos? Da la sensación que no te entran balas. No, no, es así. Tírenme con la mierda que quieran, no me perforan ni las balas. Es un dicho de mi madre. Ah, ¿tu madre te dice esto? Sí, sí. Yo nunca hablé con tu madre, salvo en público, ¿no? No te entran balas. Y no, todo lo que sea agravio, maltrato, falta de respeto, todo lo que sea malo, no. ¿Es un agravio y falta de respeto o es una forma de mantener el espíritu del grupo que todavía se mantienen todos acá desde el primer día y se están cuidando? No, en esa parte no es un agravio. Ellos tienen razón. La verdad que yo, o sea, tenía que haberles avisado por lo menos en el grupo para que ellos estén bien tranquilos. Y no, no, no. O sea, usé mi tiempo para contestar a familia o amigos, gente. A veces cuando uno no te entran balas, no tenés registro del otro. El fin de semana la producción te llamó, no contestaste. Ayer hiciste todo esto, no pusiste en el grupo, digo. Fui al cine, faltó la foto del cine. Ah, fuiste al cine. Sí, sí, fui al Festival Epa de Teatro Helios. Faltó la foto esa que la puse en mi estado también. Ah, bueno. En cuestiones de Paulo. Claro. ¿Qué es lo que haces o también te gusta un poco la provocación? No está ni bien ni mal, estoy preguntando, chequeando qué pasa en vos. No, la provocación es sacar el humor. Sobre todo, ¿sabés qué? Hay mucha gente que está esperando este lugar. Sí, sí, es verdad. Para ponerle compromiso, corazón, para llegar a la buena salud. Al cual, el equilibrio físico. Para todo, para tener la vida que se merece. Sí, sí, por eso trato de transmitir ese mensaje de conciencia, de que yo puedo y que si yo puedo y consigo mi equilibrio, a mí me gustaría ayudar a otra gente también, desde los hechos, desde conseguir el alta. ¿Stefi? Yo creo que el grupo ya se ríe, es como que no entiende. Y yo lo estaba escuchando acá y yo digo, ¿qué? En este momento yo pensaría cualquier cosa de él. Pero cuando hablo con él, es otra persona. Es la persona que me dice, mira, tengo estas anotaciones que le hizo la madre, las cosas que piensa, me cuenta cosas que le pasó en la vida que no quiere repetir. Entonces, parecen como dos personas distintas, la que habla en el cara a cara y lo que está hoy hablando acá. Entonces, yo me quedo con la persona esa que verdaderamente quiere, pero acá es raro. Por otra parte, me pongo los zapatos de Pablo, ¿no? ¿Tiene que jugar el mismo juego que juega el resto? Digo, porque somos distintos. Pero también a mí me entra la duda, opino igual que Stefi, porque también charlábamos con él. Yo le estoy resaltando lo que no es correcto que está ocurriendo en este momento. Tiene que ver con las reglas del programa, ¿no? Sí, digo, lo hablamos y también te lo digo en la cara. Ahora, esta sensación, esto que te está pasando ahora en este momento, tal vez te irrita, vos te molesta este tipo de situación y te enoja y te lleva a responder de determinada manera. No, me lleva a comer. En otros momentos, sí. En otros momentos me deprimía, me ponía a comer. O sea, la verdad que estoy tratando de hacer una alquimia y con toda esa merda que me tiran o, como siempre, les molesta o trato de hacer algo bueno. No creo que te tiren tanto de lo que vos decís y que les moleste, sino que tal vez ellos están haciendo un trabajo para incluirte y que vos formas parte y que vayan todos juntos para donde están yendo. Todos juntos a un tratamiento. Ah, no te tiran barro. Claro. Sí, no, yo creo que ellos... Como vos te corres permanentemente y, bueno, hace ruido, jode. O sea, están todos menos vos. O sea, están todos celebrando alguna cosa menos vos. Digo, hay algo que pasa. Es el mundo contra vos. Pablo, ¿qué valor tiene tu palabra? Para mí, mucha. Ok. Y si hay acuerdo, hay reglas del programa que hay que respetarlas. De eso no pueden zafar. Sí. Por eso la otra vez también se armó con Nate, que hacía de las suyas. Las reglas del programa, del programa con el equipo médico me estoy refiriendo, ¿no? Que es lo más importante. Sí, sí. Ahora, hay otros acuerdos que tienen que ver con acuerdos de grupo. Sí. Donde uno pone su palabra. La pregunta es qué valor tiene tu palabra en ese acuerdo que llegaste con el grupo. Sí, yo creo que esto del tema de grupo, para mí, desde el momento del maltrato y los agravios y las faltas de respeto, para mí se perdió el grupo. O sea, ellos son una manada y yo soy solo. ¿Y por qué no lo planteaste esta mañana? No, porque trato de llevarme bien. Tratá de agarrar el dedo. Sí. Tratá de agarrar el dedo. No, ahí lo estás agarrando. Tratá de agarrarlo. No, ahí lo estás agarrando. Tratá de agarrarlo. ¿Quién lo trata de agarrar? No sé, no sé. Tratar es esto. Es la nada misma. Claro, sí, es verdad eso. Uno no llega a nada con tratar de casa. Y esto es lo que te pasa con el grupo. ¿Por qué tenés esa actitud de samaritano y no planteás las cosas como las sentís? No, yo lo que podría plantearles ahora es, yo siento que ellos se manejan como manada. O sea, agreden el manada, te condicionan el manada. Yo prefiero, para no molestarlos, porque siempre ellos me dicen, callate, me molesta esto. Y entonces, por eso vos preferís, en vez de venir al programa, ir al cine. No, no. Ir a cortarte el pelo y hacer tu gira propia. No, yo al programa vengo... Y decirle a producción que te sentís más mal que el día anterior. Yo al programa vengo, cumplo, eso fue a tres cuadras de mi casa. Perdón, ayer no viniste y el viernes no viniste. El viernes día de eliminación y ayer te estábamos esperando, que es el pesaje previo al día de eliminación. Yo estoy mal desde la semana pasada y trato de cumplir lo más que puedo. O sea, en vez de tomarme tres días porque me siento mal, vine el viernes, o sea, el viernes vine y cumplí con la clínica en la mañana. Y mi idea era ir y volver. O sea, me sentí mal. Ahora, Paulo, evidentemente porque, digo, doy fe que él trae todos los certificados, los comprobantes. Todo lo que está haciendo, por lo menos desde el área de salud, está comprobado, ¿no? No es chamuyo. Digo, y entiendo también que tuviste un malestar odontológico, muy doloroso, muy traumático. Sí, también. Todo ese proceso. Ahora, evidentemente hay algo más que va más allá de un dolor de muelas, muy doloroso. Algo te está pasando que no estás pudiendo compartir con el grupo, con Mario, no sé, con nosotros, que te irrita un poco. Vamos a la balanza. Si lo puedo hablar, lo digo. Si no, si lo puedo decir un segundito, lo digo. Yo vine por un equilibrio en lo mental, en lo físico y en lo espiritual. Y es eso que me pasa. Yo si voy a la barbería o voy al cine es porque a mí me hace feliz. Antes comía, me comía una pizza y coca y eso me hacía feliz. Y ahora trato de hacer sanamente lo que me hace feliz. Claro. O sea, lo que pasa es que, bueno, una cosa desequilibra a otra. Vengo por lo físico y me desequilibro en lo emocional por todos los problemas que vamos teniendo. O sea, trato de buscar el equilibrio en todo. El programa dura una hora y cuarta. Está bien, sí, sí. ¿Sí? Lo sigo con Luisito en el streaming. Intentamos que lo pases lo mejor posible. Sí, sí, obvio, obvio. Que todos sean felices pese al esfuerzo y a las cosas que nos pasan como seres humanos. Dos cosas te quiero decir. No, pará. No, ahora se pesa solo. Se está compurado. Mariano, tranquilo que él lo cura solo. Dos cosas rápido te quiero decir. Dale. Una, acá nadie es manada. Nadie es manada. Hay compromiso de equipo que es distinto. Acá nadie es manada. Cada uno es distinto y se respetan las individualidades. Por eso cada uno tiene su atención individual. Porque nadie es manada. Ni lo permitiríamos. Nadie es manada. ¿Y lo del viernes? Y segundo, te quiero decir que ese lugar, hay millones de argentinos que siguen escribiendo todo el tiempo que quieren ocuparlo. Y es un lugar que nosotros respetamos mucho. Por eso este planteo y por esto de hablar las cosas y no callarlas. Ser claros, no distraer y no ser, digamos, entender cuál es el juego. Sí, sí, sí. Porque creo que lo merecemos porque todos somos parte de lo mismo y queremos que a todos les vaya bien. Dale. Ojalá te entren balas. Sí, sí, ojalá que no. Quiero vivir. Porque cuando te entran balas, de las balas, no de las violencias, ¿no? Ah, bueno. Esto de la conciencia. Las balas de la conciencia que son las que nos hacen cambiar. ¿Sabía? Ah, bueno. Un poquito ansioso. Tranquilo, tranquilo. Pablo, ¿sabías que vos también podés tener tus comidas resueltas y alcanzar tus objetivos como los participantes? Delivery Cormillot son las únicas viandas frescas, all inclusive, que incluyen las seis comidas. Más el apoyo de una nutricionista online del staff del Dr. Cormillot. Pedí ya tus viandas ahora mismo. Recibílas en tu casa llamando al número que figura en pantalla o ingresando a deliverycormillot.com. Seguinos también en Instagram. Paulo, y lo dije bien, señoras y señores. Así se quedan tranquilos en casa. Paulo, a la balanza. Mariano. Ahora sí. Ahora sí, Paulo. Ahora sí. A la balanza. Pesaje de eliminación. El viernes no vino, pero nos afó de la eliminación. La tuvo el lunes. Y le fue bien, por mucho, por casi un kilo y medio. Y hoy tiene que pesar lo que pesó, no el viernes. Quieto, Paulo, por favor. Sino lo que pesó el lunes. Y eso fue 132 kilos 400 gramos. Quieto, Paulo. Quieto, Paulo. A ver si esta regla sí la podés seguir. En la balanza. Quieto, por favor. 132 kilos 400 gramos o menos. Por un kilo 400. Paulo, te quedás en cuestión de peso. Vamos, vamos. Vamos. Le hizo bien el cine. Y menos pelo también. Vamos. Y un kilo menos, ponemos. Y saludo a la familia y perdón por lo de Pablo. No, por el Pablo. Se pueden celebrar también. Se queda. A ver, se queda porque le está diciendo bien en el tratamiento. ¿Qué es lo que decía Stefi? Sepamos sacar la paja del trigo, ¿no? Si se queda y le da bien la balanza es porque además hay un trabajo personal que lo está haciendo bien. ¿Podemos cuestionarlo? Sí. Sergio. Necesitamos que igual que estén en el programa, que estén en el tratamiento. Podemos considerar, ahora falta un participante porque está con un cuadro gripal. Bueno, pero nosotros estamos siguiendo de acerca minuto a minuto. Después, el resto, no hay excepciones para nada. Más allá del festejo, a mí me encanta que les vaya bien. No puedo con mi genio. Mirá. Vamos, Marce. Marcelo no está en el cine, ni se fue a cortar el pelo. Y Marcelo está enfermo, de verdad, con reposo por recomendación médica. Y ahí está. Se llama estar presente. Se llama eso. Estar presente desde el lugar que puedo estarlo. Y hacerlo saber, porque si no, el otro no se entera. Johnny, te estamos esperando. Johnny. Y ayer nos presentó a Diego, que le cocina a Diego. Y hay un amor hermoso ahí. Bueno, ¿te tenés feo o no? Sí. 3.45 de la tarde, 15.45. Hoy se pesan todos. ¿Alguien queda eliminado o eliminada? Mariano, el pesaje de Johnny. Después hablamos. Dale. Será él el primer eliminado de esta decimosegunda temporada. Cuestión de peso 2024. Vamos, Johnny. Quedó a 600 gramos en su último pesaje de lo que tiene que pesar hoy. Pero igual festejó sus más de 5 kilos bajados ayer. Hasta el momento pasó Victoria, Gaucho, Matías, Evelyn, Paulo. Todos bien. Nate. Ahí apenas por 100 gramos, pero está bien. Es lo que se pide. Mantener o bajar, aunque sea 100 gramos, con respecto al pesaje del viernes. Eso para esta eliminación de hoy miércoles. Jonathan tiene que pesar 147.400 o menos. Jonathan se puede ir o se puede quedar del programa. Jonathan, la balanza, ¿qué te dice? Jonathan, quieto. 147.400 o menos. Johnny. Jonathan. Se queda. Con lo justo. Zafo. La gente ya está muy loca. 147.400. Empezó igual que el viernes. Debo decirte algo. Mirá, ¿qué te sugiere esto? Por poquito. Eso. Con lo justo. Con lo justo. Sergio. Así es. Ahí. Con lo justo. No está para tirar manteca ni al techo ni al tacho. Está ahí. Claro. Estamos a dos días de el próximo pesaje de eliminación. Claro. Hay que trabajar. Hay que trabajar. ¿Eh? No movió la aguja hasta hoy. No. No movió la aguja. No. Ok. San. Bueno, se viene enseguida el pesaje de Camila Camilota, que está fuera de competencia, salvada por sus compañeros. Y se viene el pesaje de Melina. Melina tiene un día intenso. Hay lágrimas. Y además, mirá la remera. Es la única que está en alerta. ¿Se va, Melina, hoy de cuestión de peso? Hasta ahora seguimos todos. Estamos acá los que veníamos desde el comienzo, pero te lo decíamos recién. Melina, ¿te tenés fe? Haceme con el dedito. A ver. Ahí está. Nos vamos a esto, porque hay mucha gripe, hay mucha neumonía, incluso mucha gripe. Ah, enseguida te vamos a contar cómo es esto, qué está pasando y además qué pasa con las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Tenemos allí nuestro consultorio. Antes, Leyva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, acercate a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819. Pagan hasta 96.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Nos vacunamos. Está la gripe y está fuerte. Enseguida. Ahora, qué bárbaro lo de Manaos. Ya es una de las gaseosas más elegidas por los argentinos. Cada día la veo más en los barrios. Está en todos lados, en Capital y en todas partes que se te ocurra. Parece que Manaos sigue copando todo y a la gente le encanta. Y está buenísimo porque es bien nuestra, bien argentina. Además, Manaos es la gaseosa que más nos une en todo el país. Cada día más elegida por los argentinos. ¡Vamos, Manaos! Mirá. Manaos, la gaseosa que más nos une en el país. Manaos, cada día más elegida por los argentinos. ¡Vamos, Manaos! Gripe, antes que nada quiero chequear cómo está Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Ya sabemos que ahí estamos. Te estoy preguntando cómo estás, Marcelo. Bien, bien. Un poco mejor que lo que estaba ayer. Pero ya mucho, mucho mejor. ¿Tuviste fiebre? Sí, ayer. Pero normal, me dijo mi vida. Están 37, me dijo que estuvo. Ajá, bárbaro. ¿El corazón también se refrió o no? ¿Está con agujeritos el corazón o no? No, no, acá está. Estoy bien con el corazón. ¿Qué pasó? Bueno, volviendo al tema, es un tema preocupante y hay mucha, en nuestras abuelas decían, mucha gente apestada, ¿no? Exacto. Hablamos de gripe y hablamos de neumonía. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo afecta en el caso de las personas con sobrepeso y obesidad un cuadro como este? Primero, una breve introducción. Recordemos que hay tipos de cuadros gripales que son, puede ser resfriado, puede ser gripe propiamente dicha, pero hay que diferenciarlo, ¿no? Bueno, la gripe es una condición, una enfermedad que aparece abruptamente, da mucha fiebre, da escalofríos, cansancio del cuerpo, dolores musculares y dura un par de semanas, pero de comienzo abrupto. En cambio, el cuadro catarral, el cuadro de vías a áreas superiores o el cuadro respiratorio normal, es un poco lo que tiene Marcelo, que no es tan grave, que sería tener un poco de mucosidad en la nariz, tener tos, dolor de garganta, penitas, pero es un cuadro que suele ser de comienzo insidioso y no dura tanto tiempo. Y casi no tiene fiebre. Por eso está bueno diferenciarlo, pero algo importante, un cuadro de resfriado puede convertirse en gripe y una gripe puede convertirse en neumonía. O sea, puede haber una transición. Totalmente. Y algo importante para saber es que las personas que sufren obesidad o sobrepeso, en algunas condiciones que vamos a repasar con Jessica ahora, puede producir la neumonía. Que la neumonía es lo que finalmente afecta y puede producir la mortalidad de la gripe. Te voy a mostrar unas imágenes que están muy buenas y me encanta enseñar cosas que son de médicos a la gente. Así que primero la placa, por favor, rápidamente vamos a ver la radiografía de tórax, donde ahí se ve normal. ¿Ves que ahí tenés los campos pulmonares? Son las manchas oscuras negras. Ese es un pulmón hermoso, con el corazón en el medio. Fijate ahora una placa con neumonía, como es. Vas a ver un exudado, como se le dice. Esa sería la neumonía. La de la derecha. La de la derecha, sí, donde se ven esos sirios marcados, o sea, esas manchitas blancas. Eso sería un cuadro de bronquitis, porque la de neumonía era un poco más amativa. Se ven manchas blancas y eso es el diagnóstico y la clínica de neumonía. Y ahora te quiero mostrar qué pasa de una persona con sobrepeso y obesidad. Ahí tenemos la neumonía, ¿ves? Ahí se ve la neumonía y se ve un campo pulmonar mucho más pequeño, o sea, largas, comparado con el otro. Entonces, vos tenés ya una complicación, que es el tema de los diafragmas, que se elevan mucho y comprimen los pulmones, haciendo que sean mucho más pequeños. O sea, que en el caso de la obesidad o el sobrepeso, agrava el cuadro. Muchísimo, por eso es un factor de riesgo muy importante. ¿Cuál es la importancia de vacunarse? Vacunarse, bueno, recuerden, en todo lo que sea inmunos, bueno, con un inmunocompetente, o sea, tenés un compromiso inmunológico, en personas con factores de riesgo como obesidad, alcoholismo, tabaquismo, los extremos de la vida, y principalmente preguntar a su médico, porque tal vez pertenezcas a algún grupo y no lo tenés en cuenta. Así que, fijate esto, tenemos a Jessica y vamos a hacer servicio la importancia de vacunarse de una de las enfermedades, que después del coronavirus, más personas pueden padecer y morir por ella. Jessica, contanos un poquito, ¿qué le vas a dar a nuestro compañero? Muy buenas tardes, un gusto. Bueno, hoy le vamos a dar la vacuna a Matías de la gripe, como vos estabas diciendo, que las personas que tienen factor de riesgo entre los 24 meses, 64 años, 11 meses y 29 días, si tienen alguna patología, están dentro del grupo de personas que deben ser vacunados. En el caso de Matías, cumple con esos requisitos. Exactamente, obesidad, diabetes, problemas cardíacos, digamos, como dijo el doctor, tabaquismo, alcoholismo, todo este grupo de personas que tienen problemas a nivel respiratorio, entran dentro del grupo de personas que deben ser inmunizadas. ¿Lo vacunamos? Sí. ¿Lo vacunamos? Quiero dejar en claro que también está en el grupo de riesgo que está dentro del calendario, que es niños de 6 meses y 24 meses, que esos son los pacientes sanos que deben prevenirse. Y mayores de 65 años, que está dentro del grupo de riesgo por edad, también tienen que ser vacunados. Pero ellos son muy importantes para estar cubiertos por el tema del cuadro clínico. Se viene la vacuna de Matías. Vamos, Jessica, que se tiene que pesar. No duele nada. Melina, la complicada. Mati. Y Camila. Camila está fuera de competencia, ¿no? Pero vamos a registrar su peso. La vacuna antigripal que vas a recibir es la de 4 cepas. Es una vacuna celular que no genera ninguna reacción, es bastante bien tolerada. Y si llegas a tener líneas de fiebre, como dijo el doctor, digamos, alguna niñita de fiebre, porque puede ser la primera vez que recibas la vacuna, paracetamol, oliprofeno, lo que tomes habitualmente. Comida de actividad normal. 4 cepas, ¿no? Tiene gripe A, tiene la gripe A. 2 de A y 2 de B. Claro, 2 de A y 2 de B. Y la fecha de vencimiento que... Nos pide Garby que lo pinchemos ya, por favor. Algo importante, Mario, ¿por qué las demás personas no se vacunan? Porque eventualmente si tenés un cuadro gripal o tenés gripe, siendo una persona sana, no desarrollarías neumonía y si la desarrollas tenés más posibilidades de salir adelante con antibióticos comunes. Se viene la vacuna para Matías. Camila Camilota a tu puesto porque se viene también tu pesaje fuera de competencia. Y queda Melina, ¿no? Te hubieras ido, te hubieras quedado. Abandonabas cuestión de peso, serías la primera eliminado, te quedabas. Enseguida vamos con Melina. No vas a llorar, Matías, te pido más. Las doñas están ahí viendo a ver si se le pianta un lagrimón. Hace puchero. Ahí está. Hace pucherito. Pinchacito. Termine. Ya está. Listo. ¿Viste? Te entretuvimos. Ahora seguimos con el resto. Se vacunan todos. Todos se vacunan esta tarde. Camila Camilota, hay que ir ya a la balanza por una cuestión de tiempo. Estamos en 4-3 minutos, Mariano. Vamos rápido, Camila. Hay falta el pesaje de la única participante en alerta que es Melina. Aunque ella no está en alerta, ayer no estuvo en el programa. Su último pesaje fue el lunes. Subió de peso casi un kilo durante el fin de semana. Está preocupada. No está para nada segura. Tiene que pesar 134 kilos, 900 gramos o menos. Y Camila, tengo que decirte que por una diferencia de 500 gramos, Camí, te hubiese sido de cuestión de peso, ¿sabías? Te salvaron tus compañeros, literalmente. Pesás 135,400. No te vas porque te salvaron tus compañeros. Rápido, cortito. Melina, venís a la balanza. Qué bueno darse cuenta que uno también puede pedir ayuda para ser salvado. Qué bueno que tuviste ahí la lucidez de saber cuidarte, de saber generar y de pedir a tus compañeros. Eso también es cuidarse, más allá de lo que diga la balanza. Se va, Melina. Te quedás acá conmigo, ¿eh? Mirá, porque juntos hacemos esto. Viajar te hace bien. Descubrir a Costa Atlántica, el norte argentino, con Ruta Atlántica. Comprá hasta en nueve cuotas sin interés. Viaja cómodo y seguro. Ruta Atlántica todo el año viajando con vos. Comprá tus pasajes en www.rutatlantica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Mirá. Viajemos para encontrarnos. Para encontrarnos con un ser querido. Con una nueva aventura. O para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Mariano sin respiro. Melina. Vamos rápido. Primera de alerta. Balanza. Camila Camilota se hubiera ido del programa. La salvaron sus compañeros. Ella no. Está en alerta. Quedó a 700 gramos de lo que tiene que pesar hoy, ayer, martes. A mantener o bajar con respecto al viernes. Último pesaje y en alerta. Quieta Meli. Se clavó la balanza. Y por la misma diferencia que Camila Camilota. De recién. Medio kilo. Por esa diferencia Meli. En alerta. Preocupada. Y por 500 gramos por medio kilo. Melina. Medio kilo. Pero para abajo Meli. ¡Te quedas! 146 y medio. La misma diferencia. Para abajo. Se quedan Meli. Se quedan todos. Se lo pido. Andate con la remera. Disfruta de este momento. Nos vamos. Seguimos bailando. Perdón que me crucé por esta. Palermo Design. Muebles de diseño. Proyectos integrales. Atención personalizada. Un equipo de profesionales a tu disposición. Le darán un estilo diferente a cada ambiente de tu casa. Palermo Design. Encontralos en Palermo Design. Ok. Y además, gracias a Cover por la cobertura médica para todos los participantes. Entra ahora en miplancover.com y obtené hasta un 50% de ahorro en tu nuevo plan médico. No hay tiempo de nada. Si hay aplauso, me despido con ganas. A la pila todos a vacunarse hasta mañana. Nos encanta. Gracias a vacunarse. Gracias a vacunarse. Vengan a vacunarse.